La foto verdaderamente trascendente como foto, que fue la que apareció ayer. Ahí sí que había una foto de una gravedad y de un dramatismo gigantesco. Gigantesco. Y que tiene que ver con todas las argentinas y con todos los argentinos. Esa foto, que es la de la visita de diputados y diputadas nacionales a un conjunto de lacras execrables, miserables, estoy hablando de los genocidas, que están presos, cumpliendo condenas. Esa foto sí que es dramática para la sociedad argentina. Para el conjunto de la sociedad argentina. Esa foto que muestra a diputadas y diputados visitando a los genocidas, no es una foto que se puede inscribir como el tema de Alberto Fernández en el repudiable accionar individual. No, no. Esa foto expresa el aval de diputados nacionales a un modelo de país que se pretendió instalar a través del terrorismo de Estado, de la violación a los derechos humanos, sistemática, y que continúa aún hoy vigente. Porque esas mierdas que están ahí en la cárcel siguen sin decir dónde están miles de personas que continúan como desaparecidas y que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por ellos. Por lo tanto, hasta que no aparezca el último o la última de las víctimas, ese delito que cometieron lo siguen cometiendo. Esa foto de la visita al penal de Seiza que se conoció ayer es dramática. No es una conducta... Es dramática, es una expresión muy clara de lo que piensa un sector de la sociedad que reivindica al terrorismo de Estado. Y es un sector político que reivindica el terrorismo de Estado que fue montado para implementar un plan económico en aquella Argentina de la década del 70. Ese mismo plan económico que hoy intenta implementar Javier Milei. Con muchos actores, con muchos dirigentes que tienen vínculo directo con los que formaron parte de aquella experiencia del genocidio y el terrorismo de Estado. Es una foto probiosa. Se quiso ocultar o diluir el tema y cuando apareció la cuestión de Alberto y de Fabiola los grandes medios hegemónicos ¡Ah! Pelito para la vieja. Pelito para la vieja. Ayer trascendió la fotografía. Pongamos la fotografía mientras yo hablo pongamos la fotografía de los diputados, las diputadas y los genocidas. ¿Sí? Ayer trascendió esta foto y no se mostraba en los grandes diarios. Uno recorría la Nación Web por ejemplo y pasaba, pasaba, pasaba. No aparecía el tema. Buscaba a Clarín y tenía que buscar bastante para encontrar alguna referencia. En los canales de televisión de los grupos hegemónicos ni que hablar. El tema se borró. No tienen no tienen equiparación los dos temas. Uno del índole privado que repudiamos que muestra la hipocresía el cinismo de Alberto Fernández que es una si algo le faltaba a todo el desastre de conducta que tuvo el expresidente de atentado contra la credibilidad bueno esto ya como frutilla del postre. Ahora esa situación es incomparable con la gravedad de un grupo de diputadas y diputados que van a visitar a los genocidas. Pero no es que los van a visitar para comer unos bombones tomar unos mates no, no los fueron a visitar para recibir un proyecto de ley que redactaron esos animales esas escorias que pretenden salir en libertad. y ahí es donde uno dice hay ingenuidad es válida la palabra de esa diputada de que dijo me llevaron engañada y aparece ahí en la foto rodeada de esas basuras yo no sabía soy de Ignacio en el 93 dijo me llevaron engañada pero esas lacras esas basuras los genocidas los terroristas de Estado que estaban ahí les dieron un proyecto de ley para salir a libertad y por qué necesitan hacer eso por qué Milley precisa hacer eso por qué Villarruel precisa hacer eso por qué Patricia Bullrich avala eso por qué Cuño Libarona por qué el gobierno de Javier Milley avala y promueve esa discusión y avala buscar alguna salida que les permita liberar o en su defecto llevarlos a prisión domiciliaria a estas a estas porquerías por qué y bueno porque el plan económico que está impulsando Milley es de tal nivel de destrucción de la calidad de vida es un plan económico que está haciendo un daño gigantesco y que va a intentar consolidar un daño cuasi irreparable para la vida del 80% de las argentinas y de los argentinos intentan alcanzar aquel logro que a la dictadura le quedó trunco en su totalidad si bien logró instalar bases como la patria financiera la financiarización de la economía que aún hoy no se pudieron desarmar pero Milley va por todo va por todo va por la consolidación de ese modelo de primarización de la economía de concentración al mango de la riqueza con un 20% de la sociedad con todos los lujos y un 80% de la sociedad padeciendo y sufriendo entrega de los recursos naturales pérdida de la soberanía política pérdida de la independencia económica para lograr eso que va a generar resistencia en un pueblo que tiene una cultura de resistencia y que ha resistido y ha salido victorioso de este tipo de embates muchas veces y que volverá a resistir este pueblo con ese nivel de historia y su capacidad de movilización y de organización no es un hueso duro no es un hueso fácil de roer no es un hueso fácil de roer es un hueso duro de roer y el gobierno piensa que para eso necesita tener bien encolumnada a las fuerzas represivas ese tema que costó tanto dolor en nuestra sociedad y que se trabajó durante tanto tiempo para desarmar ese concepto de las fuerzas represivas e intentar revincular algo que debe marchar junto como son las fuerzas armadas de una nación junto a su pueblo a lo largo de la historia argentina ha sido atacado sistemáticamente para que esas fuerzas armadas estén al servicio de las minorías de las oligarquías de la defensa de los intereses de los sectores del privilegio enfrentándolas con el pueblo y después haciéndole pagar los costos porque los que están presos pudriéndose esas basuras que fueron la mano de obra de perversa de los sectores civiles de los sectores empresariales que se beneficiaron del terrorismo de estado lo que están presos son esas basuras pero los empresarios la clase dirigente que promovió y se benefició del terrorismo de estado no pagó nada y ahora van por otra vuelta de rosca en la historia entonces el gobierno dice mejor a las fuerzas armadas tenerla de nuestro lado porque si esto se profundiza y hay reacción popular y hay que reprimir vamos a tener que recurrir a ellos una vez más y cómo vamos a convocarlos a reprimir nuevamente llegado el caso si los que lo hicieron en el pasado están presos tenemos que liberarlos tenemos que darle alguna salida por ese lado hay que buscar parte de la explicación veamos la foto nuevamente de los que estaban ayer que salió publicada ayer de los que estuvieron en el penal vamos a leer quienes son algunos fíjense poné toda la toda la pantalla por favor con esa foto les voy a contar a algunos de los que están ahí Mario el cura marcote miembro del servicio de informaciones condenado a 17 años de prisión en Rosario escondido al fondo haciéndose el distraído Alfredo Astiz el ángel de la muerte que se infiltró en las madres de Plaza de Mayo que es el responsable de las desapariciones de las monjas francesas y de los otros integrantes de la iglesia de la Santa Cruz Miguel Britos ex miembro de Superintendencia de Seguridad Federal condenados por delitos en el circuito represivo Atlético Iván Colimpo Honorio Carlos Martínez Ruiz condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orleti Raúl Guglielminetti también condenado por el accionar en Orleti están los diputados las diputadas por supuesto Marcelo Cinto Cortó Cortox miembro del destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo Julio César Arguello condenado a perpetua por delitos cometidos en el circuito Camps Juan Manuel Cordero condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del plan Cóndor Guillermo Suárez Mason hijo alias el hijo de Sam condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA Gerardo Arraez condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo Atlético Banco Limpo Adolfo Donda condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda secuestró a su sobrina Antonio Pernías alias Trueno o Rata condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ex ESMA Juan Carlos Vázquez Sarmiento responsable de secuestros y torturas prófugo de la justicia durante casi 20 años escuchemos lo que dijo el ministro de justicia de la nación Mariano Cuño Olivarona hombre que ha defendido represores que ha defendido violadores que ha defendido narcos y que por esas cosas de la vida en este país tan increíbles es ministro de justicia este personaje tan oscuro es ministro de justicia escuchen lo que dijo hablando del tema de los represores condenados hay gente de más de 80 años que está enferma que está débil que está en la cárcel que bien podría estar en otras condiciones de detención me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas estamos afectando el criterio de dignidad y esto ya no se ha convertido en justicia si no se torna en venganza no podemos olvidar el pasado de ninguna manera pero ya tener gente que se esté muriendo y hay más de creo que 300 de edades elevadas en esa prisión a mí me parece que es un tema para que merecería una conversación y avanzar de qué manera hay que conversarlo no lo tengo definido hay que estudiarlo que creo que es un tema que a mi juicio a mi eso me produce mucha indignación desde el punto de vista de la justicia de la situación de estas personas que merecerían morirse teniendo en su casa con una tovillera de la mano a la esposa independientemente de los delitos por los que fueron condenados ya cualquier persona que muera como corresponde que pase sus últimos días como corresponde eso es humanidad esta barbaridad la dice el ministro de justicia de este país cualquier persona merece morirse no, no es un delito que se sigue cometiendo como en el caso de los delitos de lesa humanidad debe seguir habiendo pena y no estamos hablando de cualquier delito Bullrich también dijo que a los 70 años las personas que están condenadas y que han cometido todo tipo de delitos asesinatos crímenes de todo tipo pueden salir en el caso de los delitos de lesa humanidad uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel pobrecito por supuesto que es mentira lo que dice Bullrich ustedes vieron en la foto los tipos están bien parados pero además es mentira lo que dice Bullrich es mentira lo que dice Coño Libarona cuando hablan de las cantidades lamentablemente lamentablemente no están todos los que deberían estar en prisión son muy pocos en relación con la cantidad de los que cometieron esos crímenes aberrantes los que fueron partícipes del terrorismo de Estado para hablar de estos viejitos piolas de esta pobre gente de esta pobre gente que tendría que estar en la casa pero bueno yo lo voy a leer un par hace dos días hablábamos del tema cuando nos referimos a lo que sucedió en Córdoba el fin de semana con el asesinato de una mujer Susana madre de un militante de la agrupación hijos viuda de un ex policía militante del PRT que fue secuestrado torturado y asesinado por la dictadura cívico-militar genocida y ahora la asesinaron a ella y dejaron carteres con amenazas para sus hijos pasó el fin de semana pasó el fin de semana y les contaba y me contuve leí todo lo que fue el testimonio de uno de los testigos en el juicio por el cual fue condenado fueron condenados los que asesinaron a este ex policía que militaba en el PRT lo voy a leer voy a repasar dos testimonios para que refresquemos de quién estamos hablando quiénes son las mierdas esas con perdón de la mierda que están en prisión porque si no empieza a uno a ceder a conceder y a tomar como bueno es inadmisible esa manga de hijos de puta mal nacido con perdón también de las trabajadoras sexuales se tiene que pudrir en la cárcel en el juicio Casa de Hidráulica el testigo que estaba de guardia mientras torturaban a 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 que quien estaba a cargo de la tortura Raúl Pedro Teyeldín hizo lo siguiente sacó un bisturí le cortó la bragueta del pantalón y le dijo a Alvareda usted camina por el peso de las bolas se las voy a cortar y te vas a ir al cielo y le cortó los testículos le introdujo los testículos seccionados en la boca de la víctima y se la cosió y le voy a contar otro caso que es el de Floreal Avellaneda 14 años tenía Floreal Avellaneda cuando lo secuestraron fueron a secuestrar a su padre que era delegado de una de una fábrica en Munro en la provincia de Buenos Aires no lo encontraron al padre y lo secuestraron al hijo 14 años 14 años los secuestraron esos viejitos piolas algunos como ellos que fueron que fueron visitados el otro día por diputados nacionales fue un 15 de abril se lo llevaron y apareció bastante tiempo después el 14 de mayo casi un mes después en las costas uruguayas lo arrojaron desde un avión lo encontraron atados de pies y manos y además los forenses comprobaron que en Floreal Avellaneda a Floreal Avellaneda lo asesinaron empalándolo empalándolo introduciéndolo un palo en el ano como se hacía en la edad media eso le hicieron esos viejitos piolas que merecen ir a sus casas a un pibe de 14 años podríamos seguir pero me parece que esas dos descripciones quizás le abran los ojos y los oídos y el corazón a algunos de los que dicen cualquier pelotudez en las redes sociales o los que no están informados o los que dicen yo nací en el 93 y no sabía bueno sepan lo que pasó y sepan también que eso pasó no porque eran perversos solamente que también eso pasó para consolidar un plan económico de destrucción en la República Argentina plan económico que es muy parecido al que quiere implementar Javier Milei que es muy parecido antes de ir a la ley que es muy parecido y que es muy parecido que es muy parecido